Ni renuncia ni se disculpa. Ante las voces en el interior del PRI que piden un cambio de interlocutor con el Partido Verde por la maltrecha relación política con Enrique Aubry, este personaje advirtió que no renunciará a la presidencia del Instituto del Tucán y que tampoco pedirá disculpas al coordinador tricolor Hugo Contreras, con quien tuvo un desencuentro a inicios de la semana. Si me quedo como dirigente de mi partido a pesar de los incidentes que tuve el día pasado, a mí me nombra una militancia, no me nombra el PRIismo, yo no soy PRIista. Tengo una alianza y comparto algunas partes de su agenda legislativa, pero ellos en ningún momento pueden opinar en los temas de mi partido. Al contrario, si tú les preguntas, la militancia el Verde pediría, que yo ya no vote ni haga alianzas con el PRIismo. Y al preguntar si ya se reconcilió con Hugo Contreras, respondió sí. Yo puedo tener cualquier tipo de discusión con un par que es un coordinador, o bueno, no somos pares porque él es coordinador y yo soy un diputado más de los 39, pero ¿qué tengo que reconciliar si no es ni mi novia, no es ni mi pareja, no es mi esposa? Tenemos una relación de trabajo, somos cuates y en todos los parlamentos, no nada más de nuestro país, sino del mundo, se ven los debates árgidos. A pesar de todo, Aubrey insistió en que su relación con todas las bancadas continuará sana y que sostiene la alianza legislativa con el PRI. No obstante, reiteró que en algunos temas, entre ellos el de la ratificación del magistrado Leonel Sandoval, van por su propio camino y no han decidido aún su sentido del voto. Negó que sea él quien mueve todos los hilos en el verde, pues hay un coordinador en la persona de Omar Hernández y es a él a quien se le debe el respeto político. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos.